Siento que tengo 365 días para indemnizar 365 días para indemnizar De las cajas, tienen un montón de cajas El baño ¿Estás aquí de nuevo, güey? Siento una emergencia, tengo acá el taxito de España Cansadísimo Cansadísimo Hoy soy feliz Hoy soy feliz, güey Mira Impresionante, güey Por fin terminé de lavar la luzita Así que ahora vamos a tomar un break y voy a jugar play un ratito Porque tengo a la conchetu Por favor de la conchetes de enero